Música Muy buenas tardes a todos los cibernautas del Colegio Ingeniero, Consejo Departamental de Lima, capítulo de Ingeniería Electrónica, la salud del ingeniero Francisco Madrid, presidente del capítulo de Electrónica y queremos, todos los días miércoles tenemos pues una jornada de invitados, de actividades que vemos realizando en el capítulo en el Colegio Ingeniero, tenemos nuestro Smart City, tenemos nuestros eventos de robótica, actividades de la revista, viene nuestro congreso y una serie de instituciones que nos visitan y también con personalidades en las cuales vamos a tocar algunos temas y lógicamente lo importante es la digitalización y el momento de la transformación digital que es ese programa, ¿no? Vamos a iniciar justamente con una invitada muy importante para nosotros que nos está visitando el día de hoy del Colegio Ingenieros, el EINFORM, ¿no? que tuve la suerte de conocerla hace varios años y lógicamente está liderando varios temas vinculados a lo que es democracia digital. Voy a darle la cámara para su saludo y posteriormente iniciaremos la entrevista con ella. EINFORM, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ingeniero. Un honor estar acá en su programa para conversar estos temas de gran interés y de mucha actualidad en estos días en nuestro país, en el Perú por supuesto y también en nuestra región Latinoamérica. Sí, justamente, EINFORM, nosotros, bueno, empezamos a hablar con un tema de los retos y desafíos de la democracia digital en Latinoamérica, en el Perú, pero vamos a hacer una presentación. La Magíster EINFORM es directora y fundadora de Democracia Digital en sede de Lima, Perú. Es Magíster de Estudios Internacionales en la Universidad de Chile, aprobado por la Distinción Máxima, posgrado en Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Nottingham, Inglaterra, perioísta en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, posee una especialización de innovación en gobierno y soluciones colaborativas en Hardware Kennedy School, Estados Unidos. A la vez ha sido invitada por el Gobierno de Alemania para los programas de digitalización en la ciudad de Berlín y Hangover. Ha sido ganadora de becas de Shevening, de British Council y Fulbright, becaria en los programas internacionales de Visitor Programs y Urletters de Departamento de Estado de Estados Unidos. Bueno, una importante currícula, experiencia, y a la vez también, pues, tu performance, pues, en el tema de digitalización, de modelos digitales, participación en foros, liderando, pues, los temas de democracia digital. Cuéntanos un poco, el Perú está sufriendo una transformación. Después de pandemia, ha habido una transformación, antes no ha habido, ha habido una iniciativa, pero ahora, después de pandemia, tenemos una transformación digital, que todo está acelerado, las clases son virtuales, híbridas. ¿Cómo ves tú el panorama nacional en cuanto a la transformación digital? ¿Cuál es tu punto de vista, más o menos, que tú has percibido antes y después de pandemia, Elen? Efectivamente, ingeniero, tal como usted sostiene, yo creo que la pandemia justamente aceleró este proceso de transformación digital, porque recordemos, o sea, de pronto, de la noche a la mañana, se desnudó una realidad en el país en donde no teníamos real conocimiento, por ejemplo, del acceso a Internet en las zonas rurales. En aquel marzo del 2020, solo un 4% en áreas rurales accedía a Internet, lo cual era una cifra muy baja, cifra que aumentó considerablemente en un año, llegando casi al 40%. Entonces, inmediatamente se impulsaron una serie de iniciativas para lograr que más personas, más peruanos y peruanas, niños y niñas, se beneficien a través del uso de Internet, del uso de las nuevas tecnologías digitales, y eso fue un aspecto muy positivo. Nosotros desde Democracia Digital impulsamos múltiples líneas de trabajo y proyectos, y justamente uno de estos proyectos es el Premio Nacional Democracia Digital. Y justamente esa era la pregunta que te iba a hacer, creo que es importante, ¿qué cosa es Democracia Digital? Y estar celebrando 10 años, ¿no? 10 años, ¿qué actividades van a realizar? Cuéntanos un poco cuáles son los antecedentes que tienen Democracia Digital que han logrado, estos 10 años cómo lo van a celebrar. Exacto, bueno, hemos cumplido ya 10 años, que lo celebraremos pronto, en los próximos meses tenemos contemplado celebrar que coincide pues con esta décima edición del Premio Nacional Democracia Digital. Solo para terminar lo anterior, a través de este premio nos ha permitido conocer proyectos, iniciativas digitales desde las distintas entidades de distintos sectores, sector público, privado, para impulsar los procesos de transformación digital. Entonces también somos testigos cómo se ha impulsado la transformación digital. Entonces, volviendo a los 10 años de Democracia Digital, Bueno, Democracia Digital comenzamos pues, en aquel entonces, hace 10 años, era muy poca la gente que podía entender lo que significaba, porque es un término bastante abstracto, difícil de entender, que puede sonar lejano, pero finalmente Democracia Digital es usar la tecnología y poner Internet y las nuevas tecnologías digitales al servicio de la ciudadanía, al servicio de las entidades públicas, ¿para qué? para fomentar y fortalecer nuestras libertades y derechos como individuos y también para apoyar estos procesos de modernización desde las entidades públicas o también lo que conocemos hoy en día como la transformación digital. Entonces, Democracia Digital es eso, es ver cómo conectamos, cómo acercamos la tecnología a estos asuntos de nuestra vida diaria, que está relacionada con el ámbito político, electoral, pero también con nuestra vida diaria como ciudadanos y como individuos, ¿no? En nuestra convivencia plena. Y por eso es que también estos temas los abordamos en elementos, en áreas como, perdón, como educación, como salud, como seguridad, como medio ambiente, porque es importante ver cómo la tecnología se aplica en estas áreas y tiene un impacto directo en nuestra democracia. Y podemos cerrar la brecha, podemos articular, podemos desarrollar una serie de capacidades de empoderamiento del empresario, del ciudadano, personas adultas mayores también que necesitan herramientas digitales que son desplazados. Y veo que han hecho premios, observatorios, premio nacional, conversatorios, talleres, encuentros nacionales de democracia digitales, papers, foros, jacatones, premios para tecnología para las mujeres y una serie de publicaciones, ¿no? También has publicado un libro, ¿no? Que se llama El reto de la democracia digital en el Perú o en Latinoamérica, ¿no? Que es un libro importante. Agradezco que nos hayas obsequiado este libro. Vamos a leerlo. Si lo he visto de forma digital cuando lo mandaste, es interesante. Cuéntanos un poco, Elaine, ¿cómo ves tú el desarrollo de las TICs en el Perú? ¿Cómo crees tú que de repente de acá, que somos un país pues todavía, que dependemos mucho de las primeras potencias mundiales, ¿no? Que somos un poco en proceso de desarrollo, pero no estamos, estamos en una línea de crecimiento que, ¿cómo ves tú el desarrollo? De repente, el clúster de la parte de la digitalización debe tener mayor participación, ¿o crees tú que lo suficiente con los reglamentos, las leyes que se están dando, va a ser suficiente para que el Perú pueda salir de esta situación de analfabetismo digital que existe casi en un gran porcentaje del país, ¿no? Así es, ingeniero. Bueno, definitivamente todavía hay mucho por hacer. Sin duda, se ha avanzado, se han dado pasos importantes en los últimos años, como decíamos al inicio, a raíz de la pandemia hemos visto un impulso en los procesos de transformación digital y eso es muy positivo, ¿no? Hemos visto también, recientemente, se han aprobado normas, se ha aprobado la Política Nacional de Transformación Digital, lo cual nos va a marcar una pauta y una guía hacia dónde tenemos que avanzar. Pero para ello, yo considero que es necesario trabajar articuladamente entre todos los stakeholders, porque esos temas digitales son transversales a nuestra sociedad. Entonces, tenemos que estar involucrados, pues, el sector público, el sector privado, la comunidad técnica, ¿no? Los colegios de ingenieros y gremios de esta naturaleza. ¿Democracia digital también? La sociedad civil, por supuesto, es un componente fundamental. Entonces, todo de alguna manera aportar desde nuestras arenas, desde nuestro conocimiento y know-how, ¿no? Democracia digital, tal como usted lo ha mencionado, en estos últimos años ha desarrollado múltiples líneas de trabajo acorde a las tendencias globales, a las necesidades y prioridades de nuestro país y nuestras poblaciones. Hemos crecido, empezamos en Perú, en nuestras regiones del país, pero hemos extendido nuestro trabajo a 19 países de habla hispana en América Latina y el Caribe, promoviendo y llevando esta semilla de lo que es la democracia digital y cómo puede servirnos para ser mejores personas cada día y fortalecer nuestra democracia. Y así, de esa manera, hemos ido diseñando distintas líneas de trabajo y también hemos hecho un aporte a la comunidad académica global, en realidad, con una serie de publicaciones que pueden acceder gratuitamente desde nuestro sitio web. Pero entonces, esto es una muestra de cómo todos nuestros propios sectores estamos aportando, pero tiene que haber alguien que articule y que tenga esa capacidad de poder gestionar y poder dar impulso a los diversos sectores. Por ejemplo, el gremio de desarrollo de software, es importante articularlo con otros esfuerzos que se vienen realizando a nivel público y a nivel privado, pero es necesario que alguien tome ese liderazgo y ojalá que se continúe en esa senda para que nuestro país prospere. Sí, el Colegio de Ingenieros tiene una función en los estatutos. Bueno, somos 250.000 ingenieros a nivel nacional, 110.000 en Lima, en electrónica pues tenemos unos 10.000, o ingenieros de TI, que son más o menos unos 25.000 en Lima y en provincias, un poco más de ingenieros de tecnología, que están vinculados a la tecnología. Y tenemos un compromiso de poder dar un aporte a nuestro estatuto, es bien claro, el Colegio de Ingeniería es un referente técnico para dar aportes y soluciones al país. Y estamos haciendo en esa línea porque estamos haciendo un plan director, vamos a hacer alianzas estratégicas con universidades, con gremios, profesionales, y así estamos trabajando el tema de la transformación digital. Nuestro lema es que la digitalización, o sea, el Internet, tiene que ser democrático, la democratización del Internet, que un poco coincide con lo que dice democracia digital. Nosotros hacemos democratización del Internet, la transformación digital, lógicamente, con propuestas concretas. Por ejemplo, nosotros creemos en el Smart City, creemos en la trilogía del futuro, que es los centros de datos, los data centers, la transformación digital y los Smart City. Y eso articulado, lógicamente, a una política nacional que tiene que darse. Y tenemos que darle al gobierno o a las instituciones que están liderando las herramientas legales para hacerlo. Porque el Perú todavía no tiene una norma técnica peruana de Smart City, que ya lo va a tener este año, lo estamos trabajando. Y cuéntanos un poco, nos interesa bastante los escenarios donde, porque las ideas no deben quedarse, pues, en los escritorios, en los eventos, ¿no? Las ideas tienen que estar en la cancha, en los lugares, en los foros, en los concursos, en las actividades que tú realizas. Cuéntanos un poco cómo ves los concursos, esos concursos de democracia digital que hacen los foros, actividades. ¿Cuál es el panorama, cuáles son las expectativas que tienes tú como organizadora de esos eventos? Sí, claro. Bueno, a través del Premio Nacional Democracia Digital, nosotros promovemos el uso responsable de Internet y las tecnologías digitales, ¿no? Ok. Buscando desarrollar soluciones, es decir, proyectos que se vienen implementando con miras a atender una necesidad, una problemática actual en alguna comunidad, en un centro poblado, en algún distrito. Y así hemos logrado visibilizar hasta la fecha cerca de 700 proyectos digitales en casi todo el Perú. 700 proyectos. Que utilizan la tecnología que está al alcance justamente para informar, para prevenir, para denunciar, para educar, para alertar, para brindar servicios, para proporcionar información de diversa índole. Y son proyectos que, como digo, buscan atender una necesidad en áreas como política, en temas electorales, en temas de ciudadanía, en temas culturales, en temas sociales, en temas de educación, salud. Vemos mucho, mucha telemedicina. Hoy en día, durante tiempos de pandemia, también proliferaron los proyectos vinculados a la educación online. Claro. Vemos temas de seguridad. En fin. Entonces, vemos cómo se atienden estos temas a través de las distintas herramientas digitales. Y eso ha sido buenísimo. También ha sido muy alentador ver cómo desde los gobiernos locales, desde los gobiernos regionales, bueno, y a nivel de ministerios, perdón, vienen implementando la tecnología de manera más sofisticada, con proyectos digitales más consolidados para brindar servicios, para facilitar trámites, para brindar información, para apoyar en distintas formas, ¿no? Hay mapas de geolocalización con información, se abren datos, hay portales de transparencia. Entonces, vemos cómo la tecnología se aplica de diversas formas y fortalece así nuestro sistema democrático, logrando más transparencia, logrando más participación ciudadana, logrando más acceso a la información pública, logrando más proyectos y más colaboración con la ciudadanía en el diseño de programas, de planas de trabajo, logrando, pues, que también la población verifique la información, fiscalice, ¿no? De alguna manera controle la acción pública. Y eso es muy bueno porque eso es saludable para nuestra democracia. En tiempos de elecciones, por ejemplo, vemos cómo se construyen múltiples plataformas para conocer el perfil de los candidatos, conocer los antecedentes, los medios de financiamiento, donde se abren datos justamente de diversas índoles para conocer más sobre la labor del partido político, sus planes y sus candidatos y equipos de trabajo, ¿no? Y todo eso es muy bueno y contribuye, por supuesto, a una democracia más saludable. Y, bueno, lo importante, yo creo, y el gran desafío que tenemos frente a estos proyectos valiosos y que hemos visto que se desarrollan en todo nuestro país, es el que sean sostenibles, ¿no? Así es. El que se mantenga en el tiempo y, sobre todo, cuando estos provienen de entidades públicas. Porque lo que suele suceder, y es una debilidad que tenemos lamentablemente como sistema político, es el permanente cambio de nuestras autoridades. Inestabilidad que existe. Exacto. Y esas crisis políticas se traducen en ello porque cambian a las autoridades, cambian a sus equipos técnicos y muchas veces proyectos que inician con mucho ánimo y gran motivación se desvanecen al poco tiempo. ¿Por qué? Porque justamente vienen nuevas autoridades o equipos técnicos que desconocen de esto o no les asignan presupuestos o no les asignan recursos humanos para que lleven adelante este mismo proyecto. Sucede también a nivel de gobierno local y ojalá que esto no suceda, y regional incluso, nosotros hemos sido testigos de múltiples proyectos muy valiosos que se hacen, por ejemplo, laboratorios de innovación, portales de anos abiertos, portales de transparencia, en fin, o guías virtuales. Y al llegar las nuevas autoridades que han sido elegidas por el pueblo, ¿no? Pero llegan muchas veces, desconocen estos trabajos anteriores. Se deja sin efecto ese proyecto, lo cual no llega a impactar positivamente en la población y ahí se pierde cuánta plata, cuántos recursos, horas de trabajo. Sí, es cierto. Y eso es una lástima porque un punto esencial para la transformación digital, ingeniero, es la sostenibilidad. Si no hay sostenibilidad en estos procesos de digitalización, todo va a decaer rápidamente y no va a permitir dar continuidad a estas políticas. No mejorar en el tiempo de manera continua, ir progresando, y para ello también hay que ir evaluando el impacto. No se trata de implementar y dejarlo que ande a lo largo del tiempo, sino también hay que evaluar, hay que medir el impacto, si hemos logrado los resultados que esperamos, si hemos logrado satisfacerse de todos los indicadores. En fin, todo eso pues debiera estar estableciendo un marco. Justamente el Colegio Ingeniero está haciendo algunas propuestas técnicas a los ministerios, lógicamente en el Congreso y pues Congreso por Ejecutivo, pero el Colegio está haciendo una propuesta técnica de sostenibilidad para poder articular y poder ejecutar todos los planes, por ejemplo, en este MMR City. También hemos hecho, tenemos una red rosal de fibra óptica del año 2012, 2010, perdón, que solamente se utiliza un 20%. Eso es algo que no nos entra en la cabeza, como teniendo una supercarretera, no estamos utilizando todos los medios digitales para poder establecer. Mira, he tenido una conversación con el jefe de DIRTIC, de la policía, y que lógicamente ellos alquilan a un operador el servicio de internet para que la policía esté conectada. Y digo, ¿y por qué no usan la red dorsal? Le digo, si está ahí, es gratuita todavía para el Estado. Entonces hay una incoherencia en muchos ministerios también que no saben, como dices tú, no hay una sostenibilidad en el tiempo y no pueden hacer estos proyectos. Nosotros estamos haciendo algo muy concreto, tenemos ocho comités especializados en el capítulo de electrónica, estamos trabajando con propuestas concretas, con autoridades, para poder dar algunas referencias. Por eso estamos congregando y vamos a hacer un congreso en diciembre, la cual estás invitada para que puedas participar con nosotros, y poder establecer un poco lo que queremos. Lo que queremos es que para el año 2025 al menos haya una ciudad digital en el Perú, pero una ciudad digital que tenga normativas, que tenga un plan director y que tenga pues todas las herramientas, los indicadores respectivos. Una ciudad digital pues integra pues la parte de movilidad, la parte de seguridad, la parte del transporte, la parte de la ciudadanía digital, ciudad inteligente, el medio ambiente, toda la parte de comunicación y sin conectividad no hay nada. Por más que tú puedas tener muchas cosas, conectividad es necesario y sostenibilidad lo que tú mantienes. Cuéntanos un poco, dentro de ese componente, los Smart City o Ciudadanos Inteligentes, uno de los componentes importantísimos es el ciudadano inteligente, o sea, el ciudadano digital. Es el ciudadano digital, es el que se va a beneficiar, porque para ser una Smart City no es para poder poner, está bien, podemos poner cámaras y todo, pero es para darle calidad de vida al ciudadano, porque el ciudadano pueda gozar de todas las tecnologías que hay, sensores, seguridad, autos, ahora que se encuentran los carros eléctricos, o sea, gozar con todo el ecosistema de una ciudad digital, pero el ciudadano tiene que ser, no el Estado, el Estado no la burocracia, sino el ciudadano tiene que hacer uso de esas herramientas como tú lo has mencionado. Cuéntanos un poco, el ciudadano digital, cómo se integraría, o democracia digital, cómo pueda participar dentro de los Smart City, no sé si tienen algo planteado, de los ciudadanos inteligentes, de repente. Sí, por supuesto. A ver, una de las líneas bases del programa Democracia Digital, justamente, es trabajar el tema de ciudadanía digital, ¿no? Y es algo que nosotros hemos promovido siempre desde el inicio, porque, ¿qué significa ser un ciudadano digital, no? Es un ciudadano capaz de utilizar las tecnologías, bueno, responsablemente, para interactuar en un entorno digital que esté en permanente cambio, en permanente evolución, porque la tecnología desarrolla permanentemente, y, por tanto, un ciudadano digital tiene que estar en capacidad de adaptarse y actuar favorablemente en este escenario digital. Y esto implica muchísimas cosas, implica no solamente aprender a usar el software o el hardware, eso no es todo, sino es interactuar con respeto, con empatía, con tolerancia, en los espacios en línea, que eso es lo más importante y lo que hemos visto en los últimos tiempos en ciertas plataformas digitales donde hay mucha agresión y mucha hostilidad. Eso no queremos porque eso afecta a nuestra democracia. Entonces, hay que enseñarles a interactuar en un espacio de respeto. Pero también hay que enseñarles todo lo vinculado a su identidad digital, a su privacidad, a todo lo relacionado a su seguridad digital, ¿no? Y son elementos cruciales que uno tiene que enseñar y dotar a la ciudadanía para que sepa interactuar. Si tenemos jóvenes, tenemos niños, bueno, hay que enseñarles cómo tienen que hacer uso de las distintas plataformas digitales de una manera segura, de una manera responsable, ¿no? Y todo lo relacionado a sus datos privados, a su privacidad, a la forma como interactúa, a la identidad, ¿no? No hacen uso del anonimato. Yo me rehúso a esas cuentas anónimas porque finalmente esas cuentas anónimas que vemos muchas veces en las distintas redes sociales, son carta blanca para decir lo que les da absolutamente la gana, para ofender, para... Entonces, todas esas cuestiones tienen que estar integradas en un programa de alfabetización digital que es necesario para la ciudadanía digital. Otro elemento crucial que hemos visto, que es uno de los grandes desafíos en la actualidad, en el mundo, es solo relacionado a la desinformación online. Entonces, es necesario también educar a la ciudadanía para que la información que reciba, que recibimos permanentemente información de distintos canales de comunicación, bueno, pero el ciudadano tiene que estar en la capacidad de verificar esa información, de constatar que el autor es verdadero, ¿no? Que esa información no es engañosa. Hay que tener la capacidad de verificar el autor, la fecha, la fuente. Y todos esos son elementos cruciales para usar, aprender a usar el juicio crítico, el raciocinio en los espacios digitales. Entonces, si tú recibes cierto contenido, ¿no?, que tiene una procedencia dudosa, que sospechas que puede ser contenido engañoso, bueno, no compartes ese contenido, no lo viralizas, no lo difundes, porque está generando un grave problema y serios riesgos a la sociedad. Lo hemos visto con mucha fuerza en tiempos de elecciones, en tiempos de pandemia, donde se viraliza contenido que es muy nefasto para justamente la convivencia ciudadana. No, y de todas maneras, yo creo que tienen que darse los criterios de seguridad, la seguridad física, la seguridad lógica, las normativas. Ahora que se está regulando el tema de la inteligencia artificial también, el CHAC-GPT y todo eso se está regulando en otros países. Acá tenemos una ley de transformación de inteligencia artificial, algunos lineamientos, pero hay muchas cosas por hacer. Yo, Elaine, te invito para que puedas hacer una alidad estratégica en el Colegio de Ingenieros, en el capítulo de la electrónica, ¿no? Nosotros tenemos un lema, ¿no? Todo ingeniero es un innovador, ¿no? Tenemos un lema específico, tenemos un criterio, tenemos tres revistas, ya hemos sacado tres revistas de nuestro capítulo, tenemos varias expectativas con los comités especializados, tenemos normas técnicas vinculadas a INACAL. Entonces, estamos dando nuestras propuestas y te invito para que podamos ser aliados estratégicos apoyándote, el Premio Nacional de Democracia Digital, apoyando las iniciativas que tienen a través de los jóvenes en las universidades, la jacatón que estás haciendo, los foros. Tienes el apoyo, en este caso, del capítulo, para que podamos hacer algunas actividades. Y lo más importante es sensibilizar a los actores, pero nosotros también tenemos que participar en forma directa, ¿no? Como dices tú, hacer una democracia más participativa y que llegue a las universidades, que llegue a todos los medios que necesitamos. ¿Cuál sería tu mensaje? Para terminar de leer, y muchas gracias, Máñez, por estar acá. ¿Cuál sería tu mensaje, por ejemplo, para los jóvenes emprendedores, innovadores, que quieren participar en estas actividades del Premio Democracia Digital en San Luis Universidad? Porque no ven muchos jóvenes de las universidades. ¿Qué mensaje le darías tú a ellos, que están, ellos, bueno, ellos están inmersos en este tema, pero cuál es el mensaje que le da la democracia digital a la juventud? Sí, así es. Bueno, en primer lugar, hay que aprender a ser ciudadanos digitales responsables, y eso es crucial, seguramente muchos de ustedes ya lo son, y me alegro mucho por eso. Pero entonces, la tecnología avanza, avanza permanentemente, y hay que estar en esa capacidad de adaptarnos de la mejor manera a los beneficios que nos trae, porque nadie puede negar los beneficios que nos trae la tecnología y la conectividad, pero también nos trae riesgos. Y frente a esos riesgos hay que estar preparados y hay que estar alerta para que el impacto sea lo menor posible en nosotros como individuos, como seres humanos, y también en nuestra sociedad. Y lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, hice referencia a los temas de desinformación online. Hoy en día, con la inteligencia artificial, es probable que eso aumente considerablemente. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y hay que utilizar la tecnología de la mejor manera que impacte positivamente en nuestra sociedad. Yo quiero invitar a todos y todas los que nos escuchen ahora a que conozcan más de Democracia Digital en democraciadigital.pe. Tenemos múltiples líneas de trabajo, y no solamente en Perú, sino en Latinoamérica, en los países de habla hispana. Tenemos una sección de publicaciones donde pueden consultar todos nuestros últimos libros, que son nuestros y también los que participamos en calidad de coautores. Y también los invitamos a que participen en nuestras iniciativas como lo son el Premio Nacional Democracia Digital, en donde queremos llegar a cada rincón de nuestro país. Nosotros hemos ido llegando progresivamente, y esto ha sido acorde a la penetración de Internet en nuestras regiones también, hay que decirlo así, ¿no? Pero todavía hay regiones que participan muy poco y queremos tener más presencia ahí, por supuesto. Así que les invitamos a todos y todas a conocer más y a participar activamente, y por supuesto, cualquier cosa, encantada estoy siempre para atenderles. Muchas gracias, Helen, muchas gracias por tu visita. Estás acá con democracadigital.pe. Así es. democracadigital.pe. Pueden participar todos los colegas, ingenieros, sus hijos también, pueden participar en este gran Premio Nacional de Democracia Digital, que va a ser en el mes de octubre, va a ser la ceremonia correspondiente, y vemos la posibilidad de poder hacer una alianza estratégica con Democracia Digital y el capítulo de electrónica, y también otros actores que pueden sumarse a esta iniciativa de hacer la democratización de la información del Internet, y ahí justamente es la participación. Bueno, muchas gracias, colegas, por el día de hoy. Vamos a regresar el próximo miércoles con otro tema importante sobre tecnologías de información y comunicaciones. Saludamos al nuevo flamante secretario técnico de Gobierno Digital y Transformación Digital, Virginia Alain Dongo, la cual tengo el honor de conocerlo, pero lo importante es sumar esfuerzos para lograr los objetivos que se quieren en el país, que es la digitalización y la modernización y la sostenibilidad en todos los temas vinculados a las tecnologías de información y el desarrollo de nuestro país tiene que estar garantizado mediante una gobernanza, mediante una herramienta que necesita, y el Colegio de Ingenieros va a dar esa propuesta, estamos trabajando en eso y vamos a seguir para adelante con todos nuestros aliados estratégicos que tenemos y vamos a dar esa propuesta para que se pueda ejecutar en el más corto plazo. Muchas gracias y invitarlos a todas las actividades que estamos haciendo en el capítulo de Ingeniería Electrónica y nos vemos hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.